Migrantes, poblanas, un mundo sin fronteras, que preside la senadora migrante Karina Isabel Ruiz, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, en este recinto que es el vestíbulo del Senado mexicano. Para este acto contamos con la presencia en el presidium de nuestra anfitriona, la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República, la senadora migrante Karina Isabel Ruiz Ruiz. Del mismo modo contamos con la presencia de la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, la senadora por el estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera. Nos acompaña el presidente de Mundo Migrante, el señor Lino León Cruz. Del mismo modo queremos agradecer la presencia de la maestra Zamaidi Sánchez, vicepresidenta de Mundo Migrante. El maestro Jesús Torreblanca, en representación del equipo de transición del gobernador del estado de Puebla, Alejandro Armenta Mía. Del mismo modo, en representación de la Universidad Bautista de California, contamos con la presencia de Emiliano León. Del mismo modo queremos agradecer la presencia de Marisol de la Madrid. Desde luego que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado de la República, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Queremos agradecer la presencia del senador Carlos Loera esta mañana. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulos, señoras y señores, para dar inicio con este importante acto inaugural, escucharemos el mensaje a cargo de la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, la senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Buenos días, queridas amigas, amigos, sobre todo hoy saluda el Senado de la República con mucho orgullo y siempre con los brazos abiertos, nuestro corazón en la mano a nuestros amigos, amigas migrantes que hoy están aquí para esta extraordinaria exposición que la pintura y el arte nos dicen todos los días que los mexicanos, las mexicanas, dondequiera que estemos miramos el mismo cielo, la misma luna, el mismo sol. Pero sobre todo migrantes del Estado de Puebla, a quienes hoy recibimos con mucho cariño y con mucho reconocimiento, porque así como se dice que nuestro territorio, nuestro gran Estado de Puebla es el Estado de Los Ángeles, pues tenía que ser que los poblanos se fueran a Estados Unidos y sobre todo poblaran, vivieran y construyeran Los Ángeles. En Estados Unidos es el lugar donde más poblanos creemos, ¿verdad?, estadísticamente que hay. Dos millones de poblanos en Los Ángeles, imagínense, para que Los Ángeles de Puebla sigan volando por todo el mundo. Nos da mucho gusto hoy recibir esta exposición que nos expresa en cada rostro, en cada imagen, en lo que he llegado a ver desde el momento que llegué, el sentimiento y la expresión que un mexicano siente cuando se va de su tierra. Cuando añoras la familia, la comida, el acercamiento con el cerro, con el monte, con los árboles, con las flores que son tradicionales del lugar donde nacemos. Traer al Senado de la República esta exposición, estas pinturas, cada una detona el sentimiento, la nostalgia que se siente cuando se va tan lejos de nuestra patria. Y no porque las fronteras sean las que nos separan, sino porque lo que se separa cuando una persona abandona el lugar donde nació es más que la tierra, es la vida, la entraña que se queda aquí y que parte en dos a los seres humanos. Por eso el Senado de la República hoy se siente afortunado de tenerlos, de darles la bienvenida, de saber que hoy tenemos una senadora migrante como es Karina, una mujer que a flor de piel, con lágrimas en los ojos, la vimos hace unos días expresar su solidaridad y el sentimiento de temor que puede sentir un mexicano que viene a su pueblo sabiendo cuánta gente se queda del otro lado con la incertidumbre de las cosas que pasan y que están fuera de nuestro control. Por eso nos da mucho gusto además saber que hoy tenemos una mujer que conoce, que sabe del tema y que está hoy aquí con nosotros. Muchas gracias Senadora Cari y por supuesto Juan Carlos Loera. Sabemos que el senador ha sido durante muchos años el promotor del movimiento de la Cuarta Transformación en la Frontera, no solamente que está del otro lado de México, sino un hombre que ha promovido la transformación de México en todas las regiones del mundo donde le ha tocado participar, pero sobre todo en Estados Unidos. Los que conocen, los que viven en la frontera, que hoy estamos aquí y quienes desde este espacio les decimos no están solos, nuestros hermanos migrantes son héroes y heroínas de la nación y esta exposición que hoy nos trae acerca a nuestros corazones. Bienvenidos, muchas felicidades y muchas gracias y que viva Puebla, donde quiera que estemos. Desde luego que agradecemos la participación activa de la Presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República, la Senadora por el Estado de Tlaxcala, Ana Lilia Rivera Rivera. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida en representación de Rocío Mejía de la Fina Bien. Contamos con la presencia de la licenciada Ruth Fajardo González. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es momento de escuchar ahora el mensaje del presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado de la República, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Buenos días, muchas gracias Karina, muchas gracias por esta invitación que muy generosamente me hace, estar acompañado por artistas, por personas que han sido migrantes. Muchas gracias, Ana Lilia, por tus generosas palabras también. Le decía a Ana Lilia, mira, Ana Lilia, de todos los temas, sabe, hemos sido compañeros de muchos años en el movimiento. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Miren qué relevante este evento, reconocer a través del arte, visibilizar a través de la pintura, la gran importancia, la gran relevancia que tienen las personas migrantes. La gran mayoría que están en Estados Unidos, particularmente las y los poblanos, que miren qué tanto aportan en todo, desde la comida, la historia, las remesas de las personas migrantes y ahora mismo también del arte. Son 15 millones de mexicanas y mexicanos que cruzaron la frontera de México a Estados Unidos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, obligados por las dificultades económicas que provocaron los gobiernos que estaban dedicados a ejercer una dictadura del dinero, una dictadura neoliberal y que les dieron las oportunidades a los jóvenes, a los trabajadores del campo, que ahora mismo en Estados Unidos han demostrado esta generación actual de los 15 millones, pero también generaciones anteriores que son los mejores trabajadores del mundo, que son muy entregados, muy responsables y que no le han perdido, jamás lo perderán, el amor al suelo patrio. Son miles de millones de dólares. ¿Cuántas son las remesas? 78 mil millones. 78 mil millones de dólares los que ingresan a nuestro país producto de las remesas. Imagínense lo que eso significa para la economía de nuestro país. A mí me toca estar en la frontera norte, soy originario de Ciudad Juárez, orgullosamente también me declaro migrante porque también me fui a trabajar por muchos años allá, Estados Unidos, y conozco muy bien, conocemos muy bien toda la dinámica que va desde el periplo, desde el peligro, desde arriesgar la vida para mejorar las condiciones de la familia, hasta ejemplos exitosos de una gran lucha en ocasiones a través del arte, como es Diego Rivera, se fue a pintar los grandes murales allá a Nueva York, hasta historias de lucha social como la de Karina, que ahora es nuestra representante aquí en el Senado de las y los migrantes y una mujer que como todas las mujeres migrantes con una gran sensibilidad, con mucho conocimiento, no deja de luchar por las y los mexicanos que están en el exterior. Enhorabuena, muchas gracias a las y los artistas por reflejar todo este gran sentimiento que sale de su corazón, de su mente, de su imaginación, y venir a exponerlo aquí al Senado de la República. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la presencia del presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte del Senado de la República, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Señoras y señores, es momento de escuchar el mensaje del señor Lino León Cruz, presidente de Mundo Migrante. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Primero que nada, quiero agradecer a todos los mexicanos en el exterior que votamos por Karina. Quiero agradecer que ya tenemos nuestra representación aquí en el Senado. Y también quiero agradecer a los senadores que nos acompañan. Senadores, muchísimas gracias por atender esto, que es un caso de urgencia. Quiero agradecer a Sami, que es una luchadora social, al maestro Torreblanca, que afortunadamente conoce muy bien del tema. A nuestra senadora de Tlaxcala, que Tlaxcala también es un estado que también manda muchos migrantes al mundo, muy exitosos, y a nuestros artistas. Pero quiero agradecerles también a todos aquellos 36 millones de mexicanos que vivimos en los Estados Unidos. De esos 36 millones que vivimos en los Estados Unidos, hemos dado la vuelta en estas votaciones que fueron la semana pasada. Votamos más de 20 millones que tenemos el poder al voto. Queremos decirle a nuestros senadores que no nos abandonen, porque también en Estados Unidos tienen esa fuerza grande económica y trabajadora que necesita de ustedes. Y necesitamos de nuestras autoridades, más que nada en estos momentos, porque muchos de nosotros estamos espantados. Yo hoy vengo en representación de los 36 millones de mexicanos que vivimos con la angustia de saber qué va a pasar mañana. Y por eso agradecemos a nuestra senadora Karina, que sabemos que trabajará día y noche en este tema, junto con los senadores que nos hacen el favor de acompañarnos. Muchas gracias. No saben cuánto los necesitamos. Pero el impulso que hoy queremos darle al Senado de la República, somos 37 millones de voces que les decimos, tenemos el poder de crear un México nuevo. Tenemos ese control de los 78 millones de dólares, 78 mil millones de dólares que mandamos a México. Que somos una fuerza más grande que otro país del norte, porque somos más de 36 millones, cuando en el país del norte solamente son 32, con un poder adquisitivo menor al que tenemos los migrantes. Los migrantes tenemos esa fuerza económica muy grande. Queremos despertar a nuestros hermanos mexicanos que ya están aquí en México y que no se van a mover, a que nos ayuden a invertir, a crecer. Y esta propuesta la traemos hoy con nuestra senadora Karina, porque Karina no nos ha abandonado. Desde el primer día que llegaste nos dijiste vamos a trabajar. Y nosotros nos hemos unido también con nuestro gobernador electo en Puebla, el licenciado Alejandro Armenta, quien está trabajando de la mano y aquí hay testigos de que lo está haciendo de una forma grande para atraer la inversión. La voz que hoy traemos a nuestro Senado de la República es decirles, senadores, tenemos el dinero, tenemos las ganas y vamos a traer más de 78 mil millones de dólares, vamos a traer el doble. Pero ayúdenos a que las cosas sean fáciles para invertir en nuestro México, que algún día esos 37 millones vamos a venir a visitarlo. Pero queremos venir ya con saco y corbata, queremos venir a ver que nuestro país crece con nuestra inversión. Así que traemos esa promesa de los 37 millones de mexicanos de primera generación como yo, que queremos invertir. Y déjenme platicarles un poquito por qué hablamos de 37 millones de primera generación. Yo emigré a Estados Unidos hace 42 años y ya tengo tres generaciones, porque ya tengo hijos y nietos. Y si nosotros les inculcamos a nuestros hijos y nietos, no vamos a ser 37 millones, vamos a ser más de 60 millones de mexicanos con descendencia primera, segunda y tercera generación, que vamos a invertir en México y por lo menos mil dólares lo vamos a hacer. Haremos un mundo de dinero, pero necesitamos la ayuda de ustedes. Vamos a trabajar. A nombre de mundo migrante, a los mexicanos que estamos en Estados Unidos y que ahorita estamos preocupados, les decimos, México es un país muy fuerte. Así que no se preocupen, nuestras autoridades tienen un poder muy grande también de inversión y de política, México no es la puerta trasera ni el patio trasero de ningún país. Y aunque nos duela, porque también somos estadounidenses, les decimos a nuestros compatriotas, los migrantes sin documentos no están solos. Los acompañamos más de 15 millones de mexicanos que tenemos el poder al voto y nos vamos a unir para seguir creciendo como siempre lo hemos hecho. Karina, muchas gracias. Senadores, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje del señor Lino León Cruz, presidente de Mundo Migrante. Señoras y señores, queremos brindarle la más cordial bienvenida al senador Homero Davis Castro, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Del mismo modo, queremos brindarle la más cordial bienvenida al señor Manuel Aranda, director general de Atención al Migrante del Estado de Hidalgo. Es momento de escuchar ahora a la licenciada Ruth Fajardo, de la Financiera para el Bienestar. Pues muy buen día a todas, a todos, senadores, senadoras, especialmente a la senadora Karina Ruiz, que nos invitó a participar en esta inauguración de esta magnífica exposición. Senadores, líderes migrantes, asociaciones, muchísimas gracias. A nombre de la maestra Rocío Mejía Flores, titular de Financiera para el Bienestar, agradecemos muchísimo la invitación a participar con ustedes en este evento. Para Financiera para el Bienestar, antes Telecom, es muy importante trabajar de la mano de ustedes, de los líderes migrantes, en apoyo a la comunidad migrante que vive en Estados Unidos y a sus familias que se encuentran aquí en México. Nosotros, como Financiera para el Bienestar, tenemos una encomienda de nuestra presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinman, en apoyar y fortalecer el envío y la recepción de remesas en nuestras más de 1,700 sucursales. Tenemos tres vías de envío y recepción, que es la forma tradicional, la de tarjeta y la de aplicación. Para nosotros es un gusto volver, y lo reitero nuevamente, colaborar con ustedes y aquí estamos presentes para apoyarles en todo lo que sea para apoyar a la comunidad migrante y sus familias. Muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos a la licenciada Ruth Fajardo, de la Financiera para el Bienestar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora escuchamos a María García, de la Organización Binacional Migrantes Aztlán. Medios de Comunicación, muchas gracias por apoyar a los migrantes en esta nueva etapa de nuestra vida binacional, llamémosle así. Muchas gracias, senadora Karina, por esta invitación a esta exposición y sobre todo a la maestra Zamaidi, que es una compañera guerrera migrante como nosotros, que tiene la sensibilidad de saber qué es lo que realmente nosotros como migrantes necesitamos y queremos. Para nosotros es un gran orgullo ver hasta dónde hemos avanzado y todavía el gran trecho que falta por recorrer. Aquí yo veo dos esfuerzos del gobierno federal muy grandes para nosotros como migrantes, el seguro social y la financiera para el bienestar. Tenemos salud y tenemos inclusión financiera para las personas que piensen regresar, regresen de forma segura con planes de inversión que por muchos años nosotros hemos pedido a los gobiernos, presenten planes de inversión. Compañeros míos me dicen, María, quiero invertir. Dime qué, dónde, cómo. Hasta ahorita se están iniciando estos programas de inversión y le damos la bienvenida. Y más que nada, orgullosos hasta dónde hemos llegado, porque nosotros como migrantes desde los 90 empezamos con esta lucha. Ahora ya tenemos diputados y una senadora migrante. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos a María García de la Organización Binacional Migrantes Aztlan. Señoras y señores, finalmente escuchamos a nuestra anfitriona, la secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, la senadora Karina Ruiz Ruiz. Muchas gracias a todos y todas y todes por acudir a este llamado. Cuando Sammy me llamó y me dijo, hey, senadora, tenemos artistas poblanos, algunos migrantes en retorno y otros que tienen muy cerca el tema migratorio, yo dije, ¿cómo le hacemos para traerlos al Senado? ¿Verdad? Pues muy buenos días a todos y todas. Hoy quiero hablarles de un tema que nos toca el corazón y que es fundamental para el desarrollo de nuestro país, los migrantes en retorno. Son millones de personas que tras buscar un mejor futuro en otros países, deciden regresar a México, su amada patria. No regresan con las manos vacías, traen consigo experiencias, conocimiento y entre las muchas herramientas que poseen, quiero destacar una en particular, el arte. Para muchas y muchos migrantes en retorno, la pintura, la música y otras formas de expresión artística son más que un pasatiempo, son un medio para procesar sus vivencias, sostener a sus familias y contar sus historias. A través del arte logran expresar las emociones complejas que acompañan el proceso migratorio, la nostalgia por lo que dejaron atrás, el orgullo de lo que han construido y las dificultades del regreso, en su forma de afrontar su realidad emocionalmente y de encontrar un lugar en sus comunidades. El arte no solo les permite sanar, sino que también enriquece nuestra cultura. Cada mural, cada lienzo, cada composición musical es un testimonio de resiliencia, una invitación a comprender lo que significa ser migrante. Estas obras no solo embellecen nuestros espacios, sino que también nos recuerdan la riqueza que trae consigo la diversidad de experiencias, el dolor de la separación familiar. Sin embargo, las y los migrantes y los artistas en general enfrentan desafíos específicos. Muchos carecen de espacios para crear o exponer su obra, otros encuentran que sus historias no siempre son comprendidas o valoradas. Por eso, es esencial que como sociedad les brindemos apoyo. Espacios culturales, accesibles, programas de difusión de sus obras y sobre todo el reconocimiento que merecen como narradores de nuestra realidad compartida. El arte es una herramienta poderosa que no solo transforma la vida de quien lo crea, sino también de quien lo contempla. En los trazos de un migrante en retorno, vemos reflejada la fuerza de quienes no se rinden, de quienes reinventan su identidad y al hacerlo, enriquecen la nuestra. Las y los migrantes en retorno encuentran dificultades para reinsertarse en el mercado laboral, ya que sus estudios o experiencias laborales en el extranjero no siempre son reconocidos en México. Otros se enfrentan al estigma social, siendo vistos como diferentes, entre comillas, por haber vivido fuera. Incluso, algunos carecen de acceso a servicios básicos como salud y educación, al no contar con documentos actualizados. Por eso, es crucial que como sociedad y gobierno trabajemos juntos para garantizar su reintegración plena. Necesitamos políticas públicas que faciliten la homologación de títulos, que promuevan su inclusión en programas sociales y que aprueben su potencial como agentes de cambio. Aprovechen, perdón. Pero también debemos cultivar una cultura de respeto y reconocimiento hacia ellos, porque al fin del día, su éxito es el éxito de México. Agradecemos a los migrantes en retorno y a los artistas que tocan este tema por su valentía, su resiliencia y su amor por este país. Porque al regresar nos traen no solo un pedazo del mundo, sino también la esperanza de un México más fuerte y próspero. Aplaudamos su talento porque con cada obra que producen nos demuestran que, aunque en medio de las dificultades, siempre hay formas de seguir adelante. Pues yo como beneficiaria de DACA, viviendo en el extranjero por 25 años, alejada de mi patria por 18, pude observar una obra ayer, mientras vi la previa, en donde estaba un corazón que estaba partido y unido por safety pin o esos seguros. Y me identifiqué tanto en ese cuadro, porque así nos sentimos cuando estamos lejos de nuestro lugar donde nos vio nacer, de nuestra patria, con el corazón roto y dividido. Estas experiencias en estos cuadros, espero que les hablen a todas y todos los mexicanos. El esfuerzo que hacemos es de crear empatía, para que no nos vean como otros, sino que nos vean como parte de, porque somos mexicanas y mexicanos, que aunque nos fuimos por gobiernos neoliberales, nunca ha salido México de nuestro corazón. Que viva México, a los mexicanos en el exterior, no están solos. Vamos a luchar por todos y todas aquí y más allá de las fronteras. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos la participación activa de nuestra anfitriona, la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte del Senado de la República. Y de este modo, señoras y señores, es como damos paso con el corte de listón inaugural de esta exposición hoy en el Senado de la República. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial y conmemorativa. Ya observamos a nuestros compañeros de logística entregando esas tijeras a todos y cada uno de los miembros de nuestro honorable presidium para la realización de este corte inaugural. Señoras y señores, si nos apoyan con una cuenta regresiva del 3 al 0, iniciando en 3, 2, 1, 0. Y desde luego le brindamos un fuerte, fuerte aplauso a todos y cada uno de los realizadores de esta muestra de arte hoy en el Senado de la República. Desde luego los invitamos finalmente a realizar este recorrido por estas obras junto a todos y cada uno de los miembros de nuestro presidio. Gracias por ver el video.